¿Qué es la política integral de seguridad ciudadana? Entonces era necesario crear una respuesta frente a esto, pero una respuesta integral, donde se haga un esfuerzo en lo preventivo, donde se haga un esfuerzo en lo policial y donde, por supuesto, que se haga un esfuerzo en fortalecer el tema de justicia. En este tiempo hemos incrementado la policía más que nunca antes, 25 mil hombres, hemos incrementado el parque automotor en más de 7 mil automotores, hemos creado más policías metropolitanas que nunca antes. Entonces, cuando comenzamos hace dos años y medio, había 7 policías metropolitanas, hoy hay 16, es decir, se crearon 9 policías metropolitanas más en el país. Se creó un plan institucional en la policía que es el Plan Corazón Verde, que lo que busca es crear capacidades focalizadas para cada uno de los 16 delitos más importantes. Y en adición a esto, se ha hecho un esfuerzo grande, conjunto, gobierno nacional, con gobernaciones y alcaldías para fortalecer la tecnología. A la fecha se han instalado 1.200 cámaras de seguridad, esto mejorando la vigilancia y las potencialidades. Y un tema muy importante fue, desde aquí lo impulsamos, el señor presidente tomó la decisión de aceptar, buscar y desarrollar, si se quiere, unas facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República para modernizar y reformar la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que esto es vital en esta fase porque permite elevar la capacidad de judicialización que el país necesita para perseguir todos estos delitos. En últimas, tal vez en estos años se ha dado el esfuerzo mayor en crear todo un sistema de seguridad ciudadana. Ministro, cuando usted era viceministro del doctor Juan Manuel Santos, entonces ministro de la Defensa, ustedes crearon el sistema de los objetivos de alto valor y le asignaron a cada fuerza que cada una persiguiera a uno de ellos y no todos detrás de ellos. ¿Cómo funcionó eso y cómo está funcionando ahora? Pues le quiero decir que lo superamos. Lo superamos y de lejos. En el gobierno anterior se lograron solamente 33 jefes de las FARC. En este tiempo llevamos 53 y el gobierno no ha terminado. Entonces, con eso quiero hacer notar, mientras en la ocasión anterior prácticamente no se le llegó directamente al secretariado, sino en el caso de Alia Reyes, en este caso ya ha caído el número 1 y el número 2, así como 51 más. Y en ese sentido era necesario perseguir también las redes de apoyo al terrorismo, perseguir también las finanzas, ya no sólo del narcotráfico, sino también de la extorsión y de la minería criminal y de manera muy especial, incrementar el esfuerzo en las comunidades y por las comunidades. Y en ese sentido le quiero decir, hoy el país está en este momento viendo cerca de 165 obras que están haciendo los ingenieros militares en los municipios más marginales y donde menos presencia ha hecho el Estado, salvo la presencia de nuestras fuerzas militares. Así que el plan es un esfuerzo comprensivo que ha venido haciendo también una ofensiva focalizada. Es la primera vez que todas las áreas donde los grupos terroristas han tenido presencia por muchos años se encuentran bajo una ofensiva permanente de nuestras fuerzas militares y de policía. El siguiente informe nos da una idea de lo que es actualmente el grupo narcoterrorista de la FARC. La Estrategia Espada de Honor, desarrollada por el Ministerio de Defensa en el 2011, enfocada a la desarticulación de las estructuras armadas y redes de apoyo de las FARC, llevó a la creación de nueve fuerzas de tarea conjunta para atacar en profundidad a esta organización terrorista en sus áreas base. Se crearon entonces la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, la Fuerza de Tarea Apolo, Quirón, Titán, Ares, Vulcano, Poseidón, Júpiter, Pegaso y Zeus, que se sumarían a las tres fuerzas de tarea ya existentes. Estas fuerzas fueron dotadas de equipos especializados encargados de implementar estrategias focalizadas en judicialización, consolidación y desmovilización. El esfuerzo estratégico se concentró en neutralizar mandos medios y objetivos de alto valor para desarticular los diversos frentes subversivos. Como resultado, entre el 2010 y el 2014, se logró disminuir significativamente la capacidad terrorista de las FARC. Sí, 7,909 integrantes de este grupo armado ilegal fueron capturados. 1,278 murieron en acciones de la Fuerza Pública. 4,472 se desmovilizaron. En golpes al liderazgo, 53 cabecillas de las FARC fueron neutralizados, de los cuales 41 muertos en acciones de la Fuerza Pública, 8 capturados y 4 desmovilizados. Se destaca la neutralización de Alfonso Cano, alias El Mono Jojoy, alias Domingo Biojó y alias Jerónimo, del Secretariado y el Estado Mayor, respectivamente. La acción ofensiva del Estado trajo como resultado el debilitamiento de la capacidad armada de las FARC con 1,058 municipios, sin actos de terrorismo, el 87% del total nacional. Pero, ministro, miremos qué piensan los colombianos acerca de este grupo de las FARC. Pienso que están actuando con doble moral, porque están sentados en una mesa de negociaciones, pero al tiempo siguen delinquiendo y siguen cometiendo los actos terroristas. Que ya es tiempo de que depongan las armas y contribuyan a hacer la paz de verdad. Ya es un grupo insurgente que ya lleva bastantes años, pero que ya perdió como su sentido, como su vocación. Las FARC anteriormente hablaban por la dignidad agraria, hoy en día no, hoy en día es solamente para sus mandos, el narcotráfico y el dinero en sí. Son un grupo que está debilitado, si lo comparamos con algunos años atrás, pero sin embargo nos siguen haciendo mucho daño y los podemos llamar terroristas definitivamente. Yo creo que la ciudadanía en Colombia tiene claro que estos grupos lo único que han hecho es atentar contra el pueblo colombiano, que de una u otra manera son un lastre al desarrollo del país. Ojalá entiendan la generosidad del presidente de la República y del pueblo colombiano, a ver si entregan las armas, le piden perdón al pueblo colombiano y se integran a la sociedad y de una u otra manera encuentran su camino, como lo hacen los demás ciudadanos de bien. Gracias. Gracias. Gracias.